Fútbol Picante Yo creo que en México se critica todo, te quedes allá porque no juegas, porque eres malo, porque puedes ir a un equipo mejor, siempre hay crítica y si vienes para acá también, yo creo que al final lo importante es uno decidir donde va a estar feliz y donde puede hacer bien las cosas y poder demostrar que también aparte de futbolistas somos personas y que en este momento yo creía que lo mejor era un cambio para acá y por eso lo hago. Claro que yo quiero jugar, quiero estar preparado y obviamente me gustaría que también todos mis compañeros en la parte del mundo que tengan sus equipos puedan jugar para llegar lo mejor posible. Bueno, es parte de una entrevista que concedió hoy en medios de prensa la MLS y Carlos Vela, pues como jugador franquicia del equipo de Fútbol Club de Los Ángeles, nuevo equipo, era la novedad. Entonces él habló de que en México lo critican, que se le critica mucho, si se mueve de un equipo, si se va a otro equipo, si se queda, si no se queda, si va, si viene, si no va, si va a la selección, si no va, si no va al mundial. En fin, él dice que lo critica. Pero bueno, es un futbolista y tiene derecho a decir lo que quiera como ser humano, como cualquier otro. Ahora, ¿estamos de acuerdo en que un futbolista debe aceptar las críticas positivas y negativas? ¿Sí o no? Claro, porque dice en México, porque es lo que le atañe, él es mexicano, pero sucede en cualquier lado, entre más visible estás, entre más destacas en cualquier ámbito, pero particularmente el fútbol, entre más alto llegas, por supuesto que va a estar más expuesto y más sujeto a las críticas, como también a las alabanzas que las ha recibido merecidamente Vela en muchas ocasiones. Es que no solamente, la palabra crítica puede ser positiva o negativa, o sea, es una crítica que puede ser positiva, como se ha hecho, ha sido un gran jugador, me parece que vivió grandes momentos en España principalmente, y también ha sido criticado cuando las cosas no han salido. Cuando dejó de ir al mundial, por ejemplo, que se preguntaba uno por qué no quiere ir al mundial, él nunca contestó y lógicamente la prensa, el periodismo, lo criticó, dijo, ¿cómo es posible que un chico a los 25 años, 26 años, deje de ir a un mundial de fútbol? No, y estaba en su momento, en su mejor momento. Ha guardado, le ofrecen también ir a Estados Unidos, él decide no prolongar su carrera en España, cada quien decide su futuro, la carrera de fútbolista es corta. Igual el chicharito, le acaban de ofrecer, ir a Turquía y dijo, no, me quedo en West Ham, mientras el técnico me quiera. Y está perfecto, yo coincido, en cualquier parte del mundo y en cualquier ámbito, entre más destaques, más estás expuesto a la crítica, que es lo que pasó con Carlos Vela, que si se le criticó no haber estado disponible para Copa del Mundo en su momento, para estar con la selección, pues obviamente que iba a recibir las críticas, porque siendo un gran jugador, no te puedes explicar, si él no lo decía, por qué no estaba en el equipo tricolor. Yo creo que también, cada quien hace de su vida lo que quiere, ¿no? Y él ha decidido ir allá, porque siente que ya va a estar mejor, le va a ir bien, pero que estaba muy bien también en España, lo estaba. Ya dejó de jugar cuando avisó que iba a dejar al equipo, ¿no? Hubo un momento, Hugo, y lo debes saber perfectamente, que Vela y Griezmann arrancaron casi juntos en la Real Sociedad, hacían una gran pareja, metían goles, Griezmann era el goleador, Vela era el que asistía, y de repente Griezmann pegó un salto, se fue a un equipo grande y Vela se mantuvo, no quiso moverse. Se volvió figura de la Real Sociedad, jugó muchos partidos, cerca de 270 partidos en España o en Europa, porque vino, llegó muy joven al Arsenal, pero nadie le criticó su estancia en la Real Sociedad, al contrario, lo querían, era goleador, pasaba bien, jugaba bien, metía goles. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos Vela, con lo que está diciendo, en cuanto al tema de críticas, además, lo que dice Jorge, lo que dices tú, siempre hay críticas negativas y positivas, y mientras más alto vayas, pues más críticas hay, y si no te lo digo por experiencia propia, y luego encima, aquí tengo al lado, uno de los que le encantaba, porque estaba hasta Ribototo con el Real Madrid, y José Ramón, David Fighters, aunque por cierto le mando saludos ahí a Los Ángeles, pues les encantaba las críticas, ¿cómo que no? Criticábamos a Butraqueño y a Michel. No, 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 por supuesto. Ey, pero el tema es Vela hoy, Hugo, el tema es Vela. Y eso no, y no se me olvida, no se me olvida, David, no soy rencoroso, pero no se recuerda. Eres rencoroso, eres rencoroso, José Ramón Sánchez. Ahora, lo que me gusta, lo que me gusta, eso, lo que me gusta de Carlos Vela, No te vas a perdonar Dios, eh. No, no, a ti, tú te vas a ir al infierno, yo voy a ir a donde vamos las gente. Y David está en la puerta, agarradito de la mano de José Ramón, ahí al infierno. A mí no me metas, a mí no me metas, a mí no. Por Dios. Pero Carlos Vela, a ver. ¿Qué tienes que ver tú en esto? Es Vela. Carlos Vela me dijo. ¿Qué problema, Hugo? Carlos Vela dijo una cosa y que me gustó. Sí, sí, a ver. Antes que futbolista, somos personas. Todos. Y por favor, déjenos decidir a dónde queremos jugar, con quién queremos jugar, dónde, en qué país, todo eso. Lo hacemos bien, regular o mal, eso ya, estamos sopesando situaciones de que sean. Déjame terminar, David, para que sepan cuál es el fondo. Antes que futbolistas, somos personas. Y que la decisión la tomó Carlos Vela donde es más feliz. Y ahora, el tema de por qué dejó de ir a un mundial, ¿saben la realidad? ¿saben la verdad del por qué? Porque hubo cosas personales que le hirieron. Y ese orgullo que tiene Carlos Vela tomó esa decisión. Ay, por favor, ¿qué futbolista tira un mundial, Hugo? Por Dios, ¿qué futbolista tira un mundial, Hugo? No, 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 tira, no tira. Un futbolista no puede tirar un mundial de ninguna manera. ¿Cuál dignidad ni qué ocho cuartos? Yo me fui. Es un berrinchudo. No le gusta el fútbol, no tiene pasión por lo que hace. Eso es lo que yo le reclamo a Carlos Vela. Y ha desperdiciado ahora una oportunidad maravillosa. Venía del fútbol europeo. Tú estuviste, Hugo, en un nivel al que Vela, en algún momento, esbozó con el Arsenal o quiso estar en el Arsenal y no se pudo mantener. ¿Tú estuviste en el Arsenal o qué jugadores has estado en el Arsenal? Bueno, él no es jugador de fútbol. Bueno, sí, o sea, como periodista, estuviste en Inglaterra trabajando. No, no, pero no es eso, Hugo. No es eso, estamos hablando de futbolistas. Muy diferente. Déjame terminar. La crítica a Carlos Vela. Lo que yo le he criticado, déjame terminar. Déjame terminar, Hugo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, Hugo, pero él, uno le exige a la gente, a las personas, que trate de jugar en el mejor nivel. ¿Tú le exijas a la gente? Lo que haga. No, no, tú le exiges. ¿Quién eres para exigir? ¿Tú quién eres para exigir? A ver, yo me exijo. ¿Tú no tienes por qué exigir? A ver, yo me exijo a mí mismo. Tú tienes que comentar si te parece bien o te parece mal, pero no vas a exigir. A ver, Hugo. Exígele a tu familia, exígele a tu gente. A ver, Hugo, yo me exijo a mí mismo. Pero tú exiges a un jugador, a Carlos Vela, que le exijas, Hugo, por favor, David, no. Trabajar en el mejor nivel posible, por eso trabajo en ESPN, trabajo en el mejor nivel posible que hay en la televisión. Porque te exigen a ti por trabajo. Es imposible. Pero Carlos Vela no le vas a exigir tú a dónde decida ir a jugar. Carlos Vela podía mantenerse en Europa, fue por el dinero, uno, fue por el dinero, por eso se fue a Estados Unidos. Carlos Vela, para que sepas, David, por la comodidad. Yo estuve, yo estuve en España y fui a visitar a Carlos Vela y en este caso me habló en una comida así, en plan corto, de que ya había llegado a un acuerdo con el presidente de la Real Sociedad porque Carlos Vela tenía una propuesta desde hace ya uno o dos años atrás y su contrato no vencía hasta dos o tres años más. Entonces ahora el hecho de que la Real Sociedad terminaba su contrato, si la Real Sociedad terminaba su contrato, el siguiente año cuando vencía, la Real Sociedad no se iba a llevar ningún ingreso del traspaso del equipo. Tiene 29 años, Hugo, tiene 29 años. Él tomó la decisión, como Giovanni Dosantos. Déjame hablar, David. Guardado se mantuvo en Europa. Si no, no, no vamos a entender. La gente no va a entender. La gente no va a entender. Los futbolistas en Europa se les respeta como profesionales y cuando firmas un contrato por tres años y te quedan un año de contrato, si tú no quieres renovar el último año, le está pasando al chico este de Chivas que tiene un contrato y que no le meten a la NIS y no le meten a jugar. En España es algo parecido y resulta que Carlos Vela dejó de jugar porque ya él anunció que se iba a ir a la MLS. Seguía jugando. Seguía jugando. Entonces, seguía jugando poco porque ya casi no lo usaba. Entonces, ¿qué pasa? No podía seguir jugando en España. Llegó un acuerdo con la Real Sociedad. Él quiso ser feliz y tomó la decisión que no es ni tu gusto ni mi gusto, es el gusto de él. Él dice, voy a ser feliz allá. No, pero espérame, Hugo. Y si él va a ser feliz ahí, déjale que decida él donde quiera ir. Y lo que se le eche la nariz es decir que Vela tenía que haber jugado en el fútbol europeo si podía jugar en Europa. Hay que dejarlo. Yo no estuve de acuerdo con Jonathan Dos Santos, yo no estuve de acuerdo que se fuera para allá porque estaba muy joven y él sí tenía que quedarse en Europa más años. Pero yo va a Dios Santos y Carlos Vela que haya firmado un contrato de cuatro años a razón de muchos millones de dólares por año. ¿Qué envidia nos daría, no? Ahora, tener un dinero como el que está ganando. Es una envidia, a mí, ¿no? El dinero me da envidia. Se nota, se nota que sí. Carlos Vela está feliz ahora mismo. Y el dinero que ganó, ¿por qué? Porque Carlos Vela ha firmado un contrato ahora mismo que le deja una satisfacción tranquila para el resto de su vida. Cosa que no muchos jugadores pueden hacerlo. No estoy tranquilos sin el contrato, o millonario, Hugo, no te preocupes. A Kane, que está a punto de firmar un contrato impresionante. Son futbolistas admirados. O anilados. Cada uno hay que respetar sus metas, sus objetivos y a donde quiera jugar y donde quiere estar. Ahora. Y lo piensan si deportivamente o económicamente. Hay que jugar en el mejor nivel posible, Hugo. En el mejor nivel posible. Pero eso no quiere decir que vaya a tener un nivel para estar en la selección nacional o jugar como titular. Eso ya es otra cosa. Por eso cada quien hace de su vida a los titulares. Eso ya es otra cosa. Y otra cosa es si le alcanza o no le alcanza. Claro, claro, eso sí. Escucha esto, Devela. Esto, Thomas. Escúchalo. Es una decisión difícil porque algunos jugadores están en Europa y no juegan. Aquí estoy esperando jugar cada minuto. Y creo que es una buena cosa para estar listos para la World Cup, si estoy allí. Espero. Pero creo que cuando estuve en Europa, quizás estás cansado de jugar todo el año. Estuve jugando, entrenando, entrenando, entrenando. Y estamos frescos, ¿sabes? Podemos estar en la World Cup en el mejor momento de la temporada. Entonces, pienso así. Y espero que Osorio pienso así. Bueno, ¿qué opinas, Ricardo? Tú que dices que en Europa estaba cansado, se cansaba mucho de entrenar, jugar, entrenar, jugar, entrenar, jugar. Es a lo que se dedica un futbolista, ¿no? Yo creo que, como lo dije al principio, la crítica puede ser positiva y negativa. Una positiva que haría de Carlos Vela es que técnicamente, me parece que es de los mejores jugadores, cuando está en su nivel, cuando está a punto, es de lo mejor que tiene la selección nacional. Eso nadie se lo ha negado. Nadie se lo ha negado. Y la negativa sería, si noto en él que de repente se tira una zona de confort. O sea, creo que pudo haber sido mucho mejor jugador de lo que mostró, por la calidad y la capacidad que tiene. Eso lo dijo el técnico Wenger del Arsenal, cuando lo recibió, dijo, este chico de 17 años, cuando creció y lo tuvo que pasar a otros equipos, dijo, pudo haber sido uno de los mejores jugadores que jugó al Arsenal. Sin duda. Así pienso. Sin embargo, tuvimos que cederlo para que madurara. Y nunca maduró hasta que llegó al fútbol de España en la Santa Sebastián. Nunca maduró. Y ahí maduró. Ahí maduró. Ahí se refugió. Ahí jugó seis años. Nunca maduró, David, por favor, no digas cosas raras. ¿Cómo nunca maduró? El tiempo que más maduró y finalmente decidió eso. ¿Cómo que nunca maduró? Y la Real Sociedad fue cuando dejó sus mejores momentos como futbolista. A ver, José Ramón. No digas que nunca maduró. A ver, José Ramón. ¿Cómo que no? Por favor. Eso es. Lo acaba de decir que estaba presupuestado para ser un futbolista de nivel de grandes ligas, Hugo. Y tú dijiste que nunca maduró. Ni siquiera se hizo. Bueno, nunca dio el paso ese de calidad para quedarse en el nivel de grandes ligas. Tú dijiste nunca maduró. No, sí maduró, pero tarde. Tarde para ti. Empezó en el Arsenal. LAFC. Empezó en el Arsenal y a los 29 años está en el LAFC. Ya lo dijo Hugo. Porque no fue el Mundial. Hugo, por Dios. Uno sabe en el fondo por qué no fue el Mundial. Por favor. Claro, por dignidad, por dignidad. Claro. Dignidad. Bueno, no sé si un futbolista por dignidad decida no ir al Mundial de Fútbol. No conozco yo. Por orgullo. Ahora Svansteiger está en Chicago y hay otros estelares que también están en la MLS. Sí, pero ¿qué edad tiene Svansteiger de Pietrasanta? ¿Qué edad tiene? Estoy totalmente de acuerdo. Tiene como 34 años, 33 años Svansteiger. Aquí el tema es ¿le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Porque yo no estoy de acuerdo en lo que dice. Era mejor quedarse en Europa para que le alcance para el Mundial y llegaría mejor futbolística y físicamente a la Copa del Mundo y él opina lo contrario. Pero a lo mejor perdí la oferta de la cual hablaba Hugo. Eso sí. Donde hay mucho, ya sabes, la temporada... La mano de Hugo Asa sí. Money, money, money. Mi mano no, la de él, porque él es el que está cobrando. Lo que le ofrecieron a él es mucho. El futbolista suele hacer así. Money, money, money. Sí, la pretemporada inicia hoy. 40 días faltan para que inicie el torneo. 3 de marzo empieza. Yo digo, ¿le va a alcanzar para llegar bien a la Copa del Mundo como él dice? Porque él piensa que le va a ir mejor y que va a llegar mejor estando acá en Estados Unidos, estando allá. Ahora, yo te pregunto... Ahora, José Ramón. José Ramón. ¿Qué piensas igual a Ricardo y a Rafael Nelson? Ah, bueno. ¿Qué piensan de lo que él dice que en Europa se cansaba, que estaba cansado de entrenar, jugar, entrenar, jugar, entrenar, jugar? El mejor momento de Vela es en el 14 y sí desperdicia una magnífica oportunidad. Pudo tener un Mundial tan bueno como lo tuvieron Herrera y Ochoa, por ejemplo, que tuvieron gran Copa del Mundo ambos. Vela tenía todo para ser la figura del equipo mexicano. Tiene derecho a decir, no voy. Creo que le faltó explicarlo bien, convencernos de que había una razón fuerte de peso para no haber ido. Quizá la tuvo, pero nunca la manifestó y la comunicación no ha sido nunca su fuerte. Por otro lado, yo sí creo que tiene todo el derecho a decidir en dónde va a vivir más a gusto, en dónde va a jugar más a gusto. Y también entiendo esa parte que dice allá, me cansaba. Habla de esa saturación a la que sí están sometidos muchos futbolistas. A veces un mes que ahora ya contó con ese mes o mes y medio de decir ya el nivel de exigencia baja, vengo a Estados Unidos, en un lugar en donde el nivel de vida es muy elevado también, voy a estar más a gusto yo, mi familia, mi entorno, descanso física y mentalmente del fútbol y quizá sí no sería nada raro que él regresara, pero ahí le corresponderá a Osorio ver en qué nivel lo hace, regresar o acercarse a su nivel óptimo de cara a la Copa del Mundo. No lo veo como titular en este momento. Pero a pesar de todo eso, tiene el derecho, si comparas la mentalidad de Javier Hernández, de Miguel Ayun, la que tuvo Hugo en su momento, con lo de Vela, por supuesto que sí, lo menos que piensas es Vela hubiera triunfado mucho más de lo que triunfó, si su mentalidad fuera otra. Si tuviera esa convicción de decir, voy a llegar lo más arriba posible, como lo ha hecho Javier Hernández. Y hay casos. Técnicamente, sin contar con las cualidades con las que sí cuenta Vela, que además muchas veces ha dicho que el fútbol ni siquiera le gusta tanto. Dos cosas. Una, me tocó conocer y platicar mucho tiempo con Batistuta, y Batistuta era muy parecido en ese sentido. ¿No le gustaba el fútbol? No tenía las condiciones, sabía de sus condiciones, pero no tenía ese gusto o esa pasión. Pero Ricardo, en lugar de hablar de Batistuta, Ricardo, cuéntanos la verdad, tú sabías, tú estabas ahí, eras director de selecciones nacionales, tú sabes por qué Vela no fue al Mundial, no lo quieres aportar a la mesa, Ricardo, tú sabes. Si me dejas hablar, lo aporto, si no, no puedo. Este, hablé con Carlos Vela. Apórtalo, apórtalo, venga. Y fuimos con esa misión de tratar de, no de convencerlo, porque yo creo que no tienes que convencer a un jugador para que vaya a la selección, es algo muy personal, simple y sencillamente no quiso, y coincidió con Roberto, que nunca externó esa situación que a lo mejor era un pretexto o una... ¿Qué sientes? ¿Qué emotivo? Eso por un lado, conocí lo de Batistuta, y por otro lado, yo creo que la meta más alta, en mi punto de vista, que no necesariamente es el de todos, que puede aspirar a un futbolista, es vestir tu camiseta nacional y jugar un Mundial, y si eres delantero, meter un gol. Yo creo que Carlos Vela, con las condiciones que tenía, se perdió uno o dos Mundiales, y creo que pudo haber sido de los más destacados. Tiene razón. Y tenemos a uno. En 2014 andaba, como decía Roberto Gonzuco, en muy buen nivel. Vamos a hablar con él. En buen nivel, hacía pareja con Griezmann, estaba jugando, sabía sentar en la Real Sociedad, estaba a gusto, estaba contento. Él mismo lo decía, vivo feliz en esta ciudad. Sí. Me conocen todos, paseo por todos lados, como donde quiera. Permíteme insistir, José Ramón. En un documento histórico del fútbol mexicano. Permíteme insistir, José Ramón. Ricardo Peláez, dinos la verdad. A ver. No puede ser que un futbolista te diga, no quiero jugar el Mundial. Tú sabes bien qué pasó. Por favor. Te lo digo. Entréganos esa información para la historia. Hay algo más de fondo. Permíteme, su representante me dijo, por favor, vamos a ir los dos a hablar. Prefiero que sea Miguel Herrera, porque tú eres muy directo. Así me lo dijo a mí. Me senté con Carlos Vela, empezamos la plática como de 15, 20 minutos. Me levanto y el representante que estaba atrás, ya me hizo la seña como diciendo, ya quédate, porque ya llevamos un buen rato platicando con él. Entonces yo le dije, no, me salgo, y creo que le corresponde en ese sentido al técnico, el técnico habla con él, sale Miguel Herrera a los 15 minutos y nos dice, no, no quiso. Yo lo que creo y supongo es que Herrera estaba, digo Herrera no, Vela estaba lastimado, estaba herido por lo que había pasado, herido internamente. Yo también pienso igual. En Quito, donde... No, en Monterrey. En Monterrey. En Monterrey, perdón, en Monterrey. No, en Monterrey, en Monterrey. En Monterrey. En Monterrey, donde le echaron la culpa a una serie de jugadores entre los que estaba Vela, justamente. Y eso fue... Bueno, pero ya se dio Ernesto de la Torre. Fue una cuestión personal que la tomó él y dijo... ¿Y tú crees, José Ramón, que eso es suficiente para tirar un mundial? No, para mí no. Es que lo hizo, lo hizo un mundial como futbolista en tu mejor momento. Pero ahora Vela ya es padre, ya ha recapacitado, ya piensa otras cosas. En aquel momento era inmaduro, ¿eh? Si sale un directivo a multar y acusar a jugadores, ¿sí? Como sucedió en ese caso. Si yo fuera el directivo, reparto las multas, los castigos, y luego me automulto y me castigo yo con el doble o triple de lo que estoy castigando a los jugadores. Eso se manejó muy mal. Porque yo soy el responsable. Se hizo muy mal eso. Si tú eres el director deportivo de la Selección Nacional y castigas jugadores, tú eres responsable de ese mal comportamiento y por lo tanto mereces tú una sanción ejemplar. Y no se dio. Se hizo mal, pero le agarró inmaduro a Carlos. Más inmaduro fue el directivo, que es Néstor de la Torre, que tomó una decisión... Hugo, se hizo mal. Porqueriosa, porqueriosa, por no llamarle otra cosa. A ver, más inmaduro, Hugo, más inmaduro fueron las mujeres que metieron a la concentración de la selección mexicana en el hotel de Monterrey. Mal hecho. Eso es más inmaduro, Hugo. No lo que hizo Néstor de la Torre. Lo que hizo fue una traición asquerosa a los jugadores. Ah, bueno. Por eso hubo una carta que hicieron todos los jugadores para echarle. Para echarle. Y un director deportivo no puede ser tan mala onda como fue este tipo. Entonces, a ver, Carlos Vela, que sepan que tenía un contrato con la Real Sociedad. Solapar la indisciplina. Para que cerremos... Déjame terminar, David. La Real Sociedad tenía un contrato con Carlos Vela que vencía y no quiso renovar porque él ya quería acceder a irse a Estados Unidos. Una oferta muy importante, muy atractiva y de mucho dinero. ¿Qué pasa? La Real Sociedad dijo, sí, si te vas, te vas. Ahora, creo que el momento, dice Carlos Vela, no era el momento porque viene un mundial. Creo que si hubiera retrasado un año más era el momento. Pero si retrasa un año más, la Real Sociedad no hubiera ganado nada. Por eso la Real Sociedad le digo, si te vas, te vas ahora, no te vas después. Algo más, Hugo, algo más. La Real Sociedad lo vendió. Carlos Vela tiene todavía, porque el fútbol te da eso, todavía tiene esta posibilidad de jugar el próximo mundial, prepararse bien y marcar diferencia junto con sus compañeros. Ojalá tenga ese compromiso, esa ilusión de jugar el próximo mundial a tope. Eso pensábamos en el dos mil...